Más que todo, ya cuando te aprueban el protocolo que presentamos ante las autoridades de la Comuna de San Carlos Sur, ante los puestos, dijimos que al llegar a los ingresos, las jugadoras se limpian las zapatillas con el agua lavandina, todos con sus botellas de agua, alcohol en gel o alcohol, todas las pelotas se higienizan antes de empezar la práctica y en el transcurso de la práctica también higienizamos las pelotas. Este protocolo que están utilizando es un protocolo que ha realizado la FEBA, ¿puede ser? Sí, tiene mucha relación con el protocolo de la FEBA y a la vez también lo adaptamos acá, porque nosotros pusimos un cupo limitado de personas, solamente pueden venir 15 personas y lo bueno y hay que agradecer que ya estamos cerca y por lo pronto nos vamos a incorporar jugadoras hasta que se levante todo para incorporar más gente. Exactamente, aquí vienen tanto chicas como también vienen chicos a realizar el vole, porque bueno, sabemos que el deporte tiene las dos categorías. Sí, sí, los varones nos acompañan también un poco en el entrenamiento ayudando y a la par venimos a entrenar con el equipo femenino. Seguro. María, ¿qué hoy días y horario se están manejando para las actividades? Venimos martes y jueves desde las 9 y media hasta las 11 y media de la noche. Bien, y obviamente que todo esto por ahí es un poco más recreativo, teniendo en cuenta que todo lo que es competencia lamentablemente está todo suspendido. Sí, esperamos con ansias que llegue el próximo año ya que estén todos los torneos o las competencias habilitadas para poder arrancar en alguna liga regional. ¿Por el momento van a estar entrenando aquí en el gimnasio cubierto o tienen pensado por ahí realizar las prácticas en otro lado? Por el momento arrancamos acá en el gimnasio y vamos a ver el mes próximo de incorporar a Sarvich en el espacio, al aire libre que tiene el club. Bien, genial. Bueno, muchas gracias María Marta y bueno, felicitaciones por esta vuelta y espero que les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y cuando quieran las puertas están abiertas.